Seguramente usted en varias oportunidades ha escuchado hablar acerca de los huertos urbanos. Son estos huertos que todos conocemos, que necesitan determinada cantidad de espacio. Pues en esta ocasión les estaré presentando y les estaremos comentando también acerca de estos huertos urbanos, pero en una presentación bastante diferente. ¿Por qué? Se preguntará usted. Pues los detalles a continuación junto a Alexander Kispe Palle, quien nos estará informando acerca de estos huertos urbanos que vienen también en estas presentaciones que usted puede observar aquí. Son las comunes, las que todos conocemos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto que nos estés acompañando. Bienvenido. Ya eres parte de la familia de Lado Verde y sin duda es importante mostrar y que la gente también conozca este emprendimiento, que muchas veces no lo asociamos con esta clase de huertos urbanos, que los tienes en diferentes lugares y con agua, incluso ya no con tierra que están en suelo, que necesitan una cantidad de espacio. Esto es diferente. Ciertamente. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, yo soy docente, a la vez soy informático. Entonces, yo tratando de unir esas dos ramas, me he encontrado con los huertos hidropónicos, que a diferencia de los convencionales, estos no requieren lo que es tierra o suelo. Y lo que yo estoy proponiendo es un sistema automatizado. ¿Puedo ver? Que puede instalar, claro que sí, puede instalarse en los hogares, en la cocina, en el comedor, en el patio, en las paredes, se la puede instalar como huerto vertical. A su vez, estoy proponiendo... ¿Esta es con agua? Cierto. La agua tiene una solución nutritiva, que a través del agua la planta absorbe los nutrientes. Ya. Por eso es que podemos cultivar de aquí diversidad de plantas, hortalizas, vegetales y hasta algunos frutos. Y no necesitamos tampoco una gran cantidad de espacio y los podemos tener incluso en un rinconcito, ¿no?, en nuestra casa, como este. Muy cierto. Entonces, este es pequeño, obviamente, para que sea transportable. Ya. Además, puedo cultivar plantas que no son, por ejemplo, aquí de las zonas del altiplano. Si bien trajéramos, por ejemplo, yo he traído aquí un tomate y una frutilla. Estas plantas, si las plantáramos, por ejemplo, aquí a la altura de La Paz, o bien por el clima frígido, la humedad, todo eso, no van a sobrevivir. Se mueren. Se mueren. Asimismo, yo estoy proponiendo los sistemas automatizados. Lo que he traído aquí son pequeños circuitos que están prediseñados, utilizados de simples elementos de robótica. Estos elementos van a controlar lo que son la temperatura, la humedad, el pH, todo lo que requiere la planta para que pueda sobrevivir. Es decir, aquí nosotros ya sabemos la temperatura exacta que necesita. Claro. ¿Cierto? El pH, todo lo que se requiere, ¿no?, en el huerto. Aquí tenemos la información concreta para que nosotros también podamos cuidar bien a nuestro huerto. Muy bien. Eso sí. Asimismo, yo utilizo microcontroladores, que son estos que ya tienen una pequeña antena Wi-Fi integrada y una aplicación móvil. La aplicación móvil, entonces, me va a ayudar. ¿Cómo está el huerto que estamos aquí cuidando? ¿Qué es lo que debo plantar? ¿Qué especies puedo plantar? ¿Cuándo debo aumentar agua? ¿Cuándo puedo cosechar? Entonces, es una aplicación de apoyo que viene muy bien a este tipo de huertos. ¿Cómo tenemos esta aplicación en el teléfono, en el móvil? Esta aplicación se le instala. Yo hago los cultivadores, también los instalo y les doy la aplicación junto con su compra. ¿Esto es más positivo, resulta ser un poco más positivo que los huertos, los comunes, los que tenemos? ¿Cierto. ¿Los que conocemos? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos momentos, si bien en nuestra vida estamos totalmente saturados o por falta de tiempo y tendemos a descuidarnos de nuestros huertos, de nuestros jardines. Entonces, estos aparatos nos pueden ayudar a permitirnos que las plantas vivan por más tiempo, por mejor calidad. Así mismo, los huertos hidropónicos, inclusive, crecen en menos tiempo. Por eso, yo estoy orientado a llevar esto a las familias para que puedan cultivar sus propios alimentos en los hogares. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en crecer estos huertos? Normalmente, estos. ¿Estos? Sí. Hablando, por ejemplo, un básico, la lechuga. En un jardín convencional, esta tarda unas 45 días. ¿Este tomate, por ejemplo? En estos sistemas, 30 días. ¿30 días? 30 días. El tomate, obvio, va a crecer, se va a formar a los tres meses y ya va a poder producir los pequeños frutos. ¿Y esta cuánto tiempo tiene ahora? Esta ya tiene dos meses. Ah. ¿Esta? Esta frutilla, ¿cierto? Esta ya tiene cuatro meses y ya está creciendo. Alrededor de un mes más ya va a empezar a producir los primeros frutos. ¿Hay alguna diferencia en el cultivo de estos huertos, huertos urbanos, pero en cultivo con tierra y con agua, como este, por ejemplo, este igual? ¿Hay alguna diferencia? Cierto, hay alguna, hay una diferencia. ¿Cuál? En el que estos, yo utilizo una solución nutritiva para que les sirva de nutrición a las plantas, mientras en los jardines convencionales, éstas la obtienen de la tierra. Ya. Entonces, es un método alternativo que ya está medida en todos los nutrientes que necesitan, macro, micronutrientes, para que la planta absorba directamente desde el agua a través de la raíz. ¿Tienen químicos? ¿Químicos? ¿O no? Fertilizantes no se utiliza. Nada, es todo natural. Sí, solamente la solución nutritiva está compuesta de sales, sales ya procesadas. Pero para el cuidado no se utiliza ningún fertilizante, no se utiliza absolutamente nada. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Es un, una maceta vertical. En aquí sí ya utilizamos tierra. Además, tiene una pequeña abertura en donde podemos verter todos los desechos orgánicos, desechos de la cocina, desechos de comida, restos de comida, desechos orgánicos, cosa que se forme una composta. Esta composta va a estar apoyada por las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra van a utilizar todos estos elementos y la van a convertir en humos de lombriz. Y el humos de lombriz es abono orgánico, cosa que en los diversos espacios que tenemos aquí podemos cultivar diversidad de plantas en poco espacio a distintos niveles. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en el crecimiento, en la esfera, en la evolución de estas diferentes plantas en lo que es en agua y lo que es en tierra? Cierto. Por ejemplo, en estas macetas o en cultivos con tierra tiene que estar constantemente regado, cosa que con este sistema automatizado en los huertos hidropónicos el riego es automático. Y esto también lo encontramos en el teléfono. Esta también lo tenemos en la aplicación en el móvil, en el celular. Cierto. Este microcontrolador tiene una pequeña antena Wi-Fi. Entonces, a través de esa antena se puede conectar al teléfono directamente. ¿Y cómo es que surgió la idea de todo esto y sobre todo de la aplicación, que es algo muy novedoso que tenemos ahora? Es la primera vez incluso que lo estamos escuchando en este tipo de emprendimientos. Cierto. Ha surgido de escenicidad, también de la curiosidad, también soy apasionado de la tecnología y como la nueva tendencia es lo de internet de las cosas, todo tiende a ser conectado. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todo esto? La aplicación, estos huertos. Yo he empezado con estos huertos desde hace tres años. Entonces, ya he desarrollado la aplicación y hasta posterior a hacer su lanzamiento, que ya viene por el mes de agosto. ¿Y cómo te está yendo? ¿Hay aceptación de la gente? Hay aceptación muy buena. ¿Sí? Así mismo, estábamos en la Feria de La Paz Expone. Recientemente hemos ido al Canata Metropolitano Resiliente en Cochabamba. Ahora, hemos presentado ahí, ya tenemos nuestros primeros clientes, ya lo vamos a instalar muy pronto. Ahora, esto lo podemos hacer, no importa el tamaño, no importa dónde, lo podemos tener incluso hasta colgado, ¿no? En nuestros hogares. No nos ocupa espacio tampoco. No nos ocupa espacio. Y si es necesario, esto se lo puede instalar con una estructura ya personalizada, de acuerdo al gusto del cliente. ¿Hay requerimiento, por ejemplo, algún tamaño específico para poder tener este tipo de huertos, tomates, frutilla? ¿Tiene que ser de algún tamaño o no importa? No importa. Estos sistemas se adaptan casi a cualquier entorno y a cualquier lugar. ¿Y lo podemos tener también en material reciclable? Cierto. Sí. Ajá. Justamente, estos materiales son material reciclado. Por ejemplo, este es un bidón de plástico que ya ha perdido su tiempo de vida, pero la hemos reutilizado por, dada su, su grosor y su resistencia. Y que ya está en desuso. Ya está en desuso. ¿Qué es lo que necesitamos, básico, para tener este tipo de huertos? Primero, podemos tener, a partir de las semillas, que son estas, son, y a los plantines. Y ya. Estas, por ejemplo, ponemos la semillita acá, al cabo de una o dos semanas con la humedad, estas van a germinar. Estas sí son lechugas. Sí o sí necesitamos esta esponja y que esté húmeda. Cierto, pero podemos utilizar alternativas. ¿Por ejemplo? Podemos utilizar grava, cascarilla de arroz esterilizada, hasta fibra de coco. Ah, genial. Estos sirven de sustrato para que puedan germinar las semillas. Ya cuando sean 5 a 10 centímetros de altura, las traspasamos ya al sistema principal. Aquí. Y ya van a crecer hasta ser cosechadas. Qué lindo. ¿Dónde te podemos encontrar para que nos brindes mayores detalles, para que nos puedas facilitar este tipo de huertos y tener la aplicación también en nuestro móvil? ¿Dónde te encontramos? Nosotros estamos ubicados aquí en La Paz, pero tenemos nuestra sede en El Alto, en la urbanización San Roque. ¿Algún número telefónico? El 772-47479, o bien el 6710-8604. También estamos con Hidrologic en Facebook, en las redes sociales. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Te felicito. Muy lindo tu emprendimiento, interesante, además de muy novedoso y pues que nos facilita mucho. No necesitamos grandes espacios, como en algunas ocasiones hemos llegado a pensar. Ahora se puede hacer incluso hasta con material reciclable, lo podemos tener en un rinconcito en nuestro hogar y terminará así. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ha sido un gusto. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Permítanos hacer una pausa y ya volvemos. Aguárdenos. Aguárdenos.